Vamos a hablar sobre un proyecto sumamente importante, se llama Proyecto Tierra Construcción con Adobe y para hablar de ello está con nosotros Mariano Fernández, Secretario de Relaciones Internacionales. ¿Cómo le va? Buenos días. Muchísimas gracias, un gusto, buenos días. También está el señor Paul Cayú, que es delegado comunal de Amacha del Valle. Mucho gusto, bienvenido. Y el arquitecto Guillermo Rolón. Está bien, vamos a decir Gabriel en cualquier momento. El arquitecto Guillermo Rolón, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenido. Gracias, sí. Bueno, vamos a hablar acerca de este proyecto, Proyecto Tierra, en Amacha del Valle, ya impulsándose, trabajando con el Adobe. Bueno, esta es una idea que surgió, mirá, ya hace muchos años acá con el licenciado Mariano, que veníamos charlando, ¿no? Justamente antes de pandemia y antes, muchos años antes, y veníamos viendo cómo Amacha venía perdiendo un poco su identidad, edilicia, ¿sí? Sí, y más allá que también los mismos lugareños se estaba viendo que se estaba abandonando la práctica del uso del adobe. Sí. Y mucha gente mayor también ya estaba, no transmitía el conocimiento a los más jóvenes. Entonces, bueno, hablando y haciendo un abordaje de este tema, en época de pandemia tocó, hace casi un año prácticamente, arrancamos con el proyecto Tierra, con el laboratorio de Tierra. Entonces, bueno, la idea es un poco impulsar esta técnica, que obviamente es milenaria, ancestral, y que tiene muchas propiedades, que después el arquitecto las podrá explayar un poquito más. Pero la idea era decirle justamente que esto va en pos del ahorro de energía, de por sí sabemos que es un material muy noble, amigable con el ambiente. Y hoy en día estamos construyendo un barrio, que lo denominamos Barrio Pachamama, de 24 viviendas, y estamos usando estas técnicas. Y también gracias a las capacitaciones que se hicieron con todo el trabajo acá del CONICED y de los muchachos, y con el apoyo también, obviamente, de la Secretaría de Relaciones Internacionales. Entonces, toda la gente que se fue capacitando ahí, hoy en día, está trabajando en el barrio, aplicando estas técnicas, porque también queremos mostrar que esto es viable y que obviamente va a tener un muy buen futuro. ¿Cómo es la técnica, arquitecto? ¿Cómo se logra una casa de Adobe? Bien, el proceso es largo, digamos, porque arranca desde conocer de dónde se va a obtener la tierra, de qué canteras extraerla. Claro, porque no es con cualquier tierra, ¿no? En principio. En principio, la mayor parte de las tierras son posibles de utilizar. Cada una necesita un ajuste. Entonces, nosotros en las capacitaciones lo que orientamos es cuáles son los criterios que la comunidad usa como ajuste, cuáles son, desde la parte científica, los aportes que nosotros podemos dar. Y en ese conjunto, digamos, en la capacitación se orienta, digamos, a lo más óptimo para, en el caso de Amaicha, las tierras que están disponibles en Amaicha. Una vez que vos sabés cuáles son las tierras para utilizar, lleva el proceso de elaboración de Adobe, que también en la comunidad se conoce cómo hacerlo, se tiene determinados controles. Nosotros acompañamos, de nuevo, ¿no?, con controles que sabemos que podemos adicionarle y con eso se hace la etapa de elaboración del manpuesto. Y después viene la etapa de la construcción. Y de nuevo, ahí vos tenés la posibilidad de, digamos, de construir con los conocimientos que existen. Nosotros lo que queremos aportar a ese proceso es toda la cuestión actual que se sabe respecto del sismo. Es decir que hay un ensamble entre los conocimientos, claro, que tienen los pueblos originarios y lo que ustedes vienen a brindar. ¿Cómo se llevan con ese ensamble de conocimientos? Sí, nosotros le llamamos proceso de vinculación tecnológica. O sea, es un proceso, con ese concepto nosotros trabajamos. Que implica que el conocimiento ancestral, el que existe en la comunidad, no es un conocimiento que esté antagónico con el conocimiento científico. Claro, el empírico y el científico, junto. Claro. Entonces, ahí nosotros trabajamos para que eso, digamos, trabaje en conjunto. Claro. No hacemos un reemplazo de un conocimiento por otro. Y en el caso de tu, Mariano, ¿cuál es el trabajo que hace la Secretaría? Nosotros, bueno, a través de la cooperación internacional hemos buscado los fondos necesarios para poder llevar adelante. La verdad que un viejo anhelo que teníamos después, cabe nombrar también al arquitecto Claudio Bumbacher, que fue una parte de esto y que fue también uno de los precursores, sino el precursor de unir todas las partes un poco. También participa la Fundación León, aportando, y ahora están aportando unos talleres, sobre todo en el área social, digamos, en el marco de estas capacitaciones. Y van a hacer un taller de género. También ha aportado también potenciar la Fundación Williams, otra mitad del financiamiento. A través de la Secretaría hemos podido ir buscando, esto es un trabajo del Estado, representado por la Comuna, la Secretaría, los centros de investigación, las universidades, la organización de la sociedad civil y las empresas, trabajando en conjunto en poder rescate de las técnicas ancestrales, porque en algún momento de construcción en adobe, que entendemos, tienen un montón de ventajas y que también rescatan la parte arquitectónica y de Amaech en particular, pero en realidad también ya estamos planificando capacitaciones en Quilmen, en el Bañado, en otras localidades del Valle. En algún momento se asoció al ladrillo, al ladrillo que nosotros conocemos, a la tierra cocida, como una señal de progreso y el adobe como algo de pobreza. La producción del ladrillo, por lo que sabemos de los gremios y demás, tiene un proceso milenario que se hace hasta el día de hoy. Se hace pisando el barro y demás. ¿Cómo es el proceso ahora para poder hacerlo a las casas de adobe? Vos podés mantener ese mismo proceso, que la gente de hecho lo mantiene. Podés incorporar parte mecanizada para acelerar el proceso y con el cuidado mantener la calidad. O, por ejemplo, el nivel de desarrollo que ya tiene en Amaech a esta cuestión es poder comprar el adobe ya en los corralonas. Eso es una diferencia bien importante porque en el resto del país en general no pasa eso. Entonces, tal es la demanda, tal es la dinámica que hay, que están esas posibilidades. Y en cuanto a confort y en cuanto a durabilidad, ¿cuáles son los beneficios, por ejemplo, que tiene construir una casa de adobe? Bueno, el primero y el que la comunidad siempre rescata es la cuestión térmica. Y es verdad, es un material que retarda, digamos, la transmisión del calor. Entonces, durante el día, en verano, va a estar fresco, el adobe va a captar esa energía solar y después a la noche lo va liberando. Porque tiene ese proceso de retardo térmico. Entonces, ese es el beneficio que todo el mundo reconoce. Y en invierno pasa al revés. Entonces, ese proceso también vuelve a ser beneficioso. Lo que vos decías, Paul, de ahorrar energía. Sí, bueno, ahorrar energía y justamente también lo que hablábamos de la transferencia, ¿no? Tanto de los saberes ancestrales como ahora con tecnología. Porque, bueno, vuelvo a tocar el tema del barrio porque nos tocó. Donde le decíamos a la gente de Buenos Aires, vamos a construir las casas de adobe. Y por ahí había cierta reticencia. Como decir, no porque, bueno, no están acostumbrados a eso. Entonces, necesitábamos esta base científica. Claro. En la cual venimos ya trabajando hace rato para decir, sí van las casas de adobe y sí tienen estas ventajas. Y no tan solo acá para el Valle, Calchaquí, sino también queremos expandernos a todo el noroeste argentino. Porque, a ver, uno estuvo recopilando muchos datos. Sí, por ahí te das que ya hay algunos estudios, pero no está todo centrado, concentrado para poder fundamentar las construcciones. ¿Y cómo responde la comunidad ante esta iniciativa? Mira, lo tomaron muy bien. Tenemos más de 70 personas que están trabajando en el barrio. y están viendo que justamente que da resultado. Y yo sé que eso va a tener un impacto a futuro, no tan solo ahora 10, 20 años, sino que se van a retomar estas prácticas en la maestra que ya estaban bastante abandonadas. Y sobre todo técnicas nuevas que también están implementando el revoque en tierra. Claro. Sí, porque por ahí se hacían revoques de cemento, de materiales, y se desprendían. Entonces, ahora hicimos algunas pruebas hace un par de años en la biblioteca, también unos murales que quedan espectaculares, y que ya vemos, no sé cuánto pasó, Guillermo, ya como cuatro años y todavía siguen intactos. Sí, más o menos, porque fue al inicio del proceso eso. Entonces, hay muchas, muchas técnicas que vamos implementando, vamos haciendo, y creo que va a dejar un muy buen antecedente. No son solo el adobe, digamos, es lo que estaba diciendo. El adobe es lo que nosotros más conocemos, pero hay un montón de técnicas de construcción en tierra cruda, para ser así más específicos, que se están rescatando y que se están complementando esos saberes, que es lo que hablábamos acá, de complementar los saberes entre los ancestrales y las cuestiones que tienen que ver con un centro de investigación, la ciencia investigando, que se complementan y potencian todo un proyecto, y que también ahora lo estamos potenciando, más allá de que ha habido una capacitación, y que esa gente que se ha capacitado ha tomado un trabajo directamente para construir este barrio, que se va a construir en adobe, que no va a ser una cuadrícula española, que va a respetar un montón de cosas, y que se ha logrado poner en el Ministerio, que el Ministerio de Hábitat y Vivienda de la Nación acepte que se pueda construir en los materiales locales, esa frasecita, esos dos renglones, lo hacen todo porque marca para adelante la posibilidad de tener, porque antes no te permitía, por cuestiones de falta de investigación, de falta de conocimiento, también, tiene que ver con esto también, no te permitían hacer las casas así, entonces, estos también son avances, digamos, para la construcción en general, y para todos los que miran la biodinámica, la construcción ecológica, de una serie de cuestiones, los que buscan mitigar o adaptarse al cambio climático, tiene un montón de cosas donde podríamos estar... Son muchas aristas, claro. Hablando un montón de tiempo, pero digo, en concreto, hemos logrado, estamos capacitando personas, que luego, bueno, poder aplicar esas técnicas en sus casas, ocupar a otros, que han podido obtener un trabajo a partir de las técnicas obtenidas, y que hoy también lo estamos incorporando un programa de microcréditos, que es el Banquito del Pueblo, el Gramin, en Argentina, donde van los que quieran acceder, porque muchos quieren trabajar en turismo, y adaptar sus piezas, y comprar algunas cosas para poder recibir. Antes de terminar, queríamos que nos cuentes sobre las obras, en la mancha, Pueblo. Bueno, a ver, todo esto no sería posible, y creo que lo sabemos bien, de todo el trabajo en equipo que se viene haciendo. Si nuestro presidente no diera el ok, el barrio no se hubiese hecho. Si Manzú no hubiese dado el ok, y así como el ministro del Interior, el ministro de Obras, entonces estamos ya refaccionando la ruta 307, una obra importante que se está haciendo, de varios millones, esperemos que ya hasta fin de año ya se pueda ver el avance, porque bueno, era una demanda, justamente por la demanda turística. También el barrio, se están poniendo luminarias solares, ya que tenemos nuestra zona que nos beneficia el sol, así que así vamos a seguir con distintos proyectos, que se están dando gracias a las políticas de gobierno que hay hoy en día. Además es un lugar tan bello, que todo lo que se hace siempre es para bien, y siempre hace que se vea más bonito, nuestro amaicha del valle. Un abrazo para toda la gente. Bueno, muchísimas gracias, lo voy a transmitir. Tienen que venir a Tucumán a las brasas, para que puedan comer lo que hace Corcho, o no, pueden venir comidos también, para evitar la comida. No, no seas así, no seas así. Puedes venir a contar lo que hacen también para el domingo. Mirá la carita, mirá a sacar el santo que tiene Corcho. ¿Pol va a venir? Sí, vamos a venir a ver, pero vamos a 24 a lista de coches. Te lo pido. No, me parece que nos quedan 24, Pol, me parece que un desgracio para que prueben. Eso es el mes. Eso es el mes. Siempre terminamos igual. siempre nos podemos terminar. Gracias. 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 Gracias a ustedes. Por ahora el espacio, muchísimas gracias. Querés tener muebles para todos.